Música Yo soy Daniel López, es gerente de Balancet Life y lo que nos va a contar es una forma diferente de ver la prevención desde el punto de vista también de coordinación de actividades empresariales creando entornos de trabajo seguros y saludables. Muchas gracias, lo voy a hacer de pie. Pues muchas gracias a los que os habéis quedado porque ha habido alguna baja, alguna deserción. He estado mirando en la encuesta que hacemos siempre antes de estas jornadas y el 80% lo que le interesaba era el bienestar y la seguridad de todas las empresas dentro de la coordinación de actividades empresariales con lo cual debería estar el 80% al menos del aforo. Entonces, yo voy a recoger un poco el guante aunque lo que nosotros vamos a hablar de entornos seguros y saludables es ir un poco mezclando algunos de los conceptos que se han ido viendo hasta ahora. Por una parte, el concepto fundamental de la documentación que ya nos han contado por dos ocasiones tanto Jesús como María que nos han contado y luego también algunas de las ideas que han planteado tanto Guillermo como Marga de llevar a cabo a parte de la documentación que se hace. Y vamos a partir de un día cualquiera en la oficina. Conoceréis el entorno y esta es una situación El entorno lo conocéis, ¿no? Básicamente No voy a decir la empresa que siempre está feo decir estas cosas pero cualquiera puede sucederle. Bueno, tenemos gente paseando por aquí, por allá Este que le dice que tiene que ser para allá para allá tiene que ser que te la lleves, que no, que tú Siempre es la misma ¿Quién nos ha encontrado? Ahí va la Virgen Bueno, pues voy a dejarlo un poquito más porque ya empieza lo que suele ocurrir cuando hay un accidente que viene hasta el sun sun corda Ese que siempre está escaqueado aparece justo en el accidente Y también porque siempre me gusta contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas que ya están alrededor de esta situación Bueno En este caso todos van vestidos con la misma ropa, ropa similar pero no sabemos si son de la misma empresa, si son de diferentes empresas era mi empresa, era otra empresa Entonces no vamos a tener ese problema El problema que ya hemos hablado todos El 171-2004 de quién era, cuál era, era yo ¿Seré yo maestro? Esa es la situación Una cosa de la presentación porque al ser una presentación un poco con bastante imagen ahí se ve regular muchas de las transparencias Luego sabéis que el Instituto Tajamar la pone a vuestra disposición y si alguno la quiere también va a estar al final mi dirección de correo electrónico que se la mando yo encantado de la vida ¿Tenemos un problema? ¿Pensáis que tenemos un problema? ¿De qué tenemos el problema? A ver, alguien, un animoso que diga, me ha sentado bien la galleta de chocolate que me he comido ¿Cuál es el problema que tenemos? Si vemos el título de la jornada el problema que tenemos es de coordinación de actividades empresariales Bien Pero ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué es lo verdaderamente importante en esta situación? ¿Qué pensáis que es lo verdaderamente importante? ¿La coordinación de actividades empresariales? El trabajador Mira, me he traído claro En primer lugar, una de las cosas más importantes que tenemos es que ha habido un accidente y en ese accidente puede haber daños personales En este caso, los daños personales de esta chica fue que se partió la muñeca esa fue la situación pero podían haber sido mucho más graves habéis visto que está pasando constantemente jonte por ahí como sabéis en cada una de las empresas que trabajáis que siempre es lo mismo Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que haya daños personales que pueden ser de diferente gravedad ¿Vale? Segunda situación Hay una serie de costes de oportunidad aunque no es la... Veis que estoy dando un enfoque diferente al que han hablado hasta ahora el resto de los ponentes Hay unos costes que los conocéis que todos en vuestra empresa habéis intentado a través de diferentes herramientas de control de costes saber exactamente cuánto me está costando cada uno de los accidentes Costes de oportunidad costes salariales directos indirectos la gente que ha dejado de trabajar los costes de sustitución la pérdida de negocio posible los daños materiales que directamente ocurren cuando ese accidente ha tenido lugar y hay uno que yo también tenía aquí y que antes comentaron tanto Goyerma como Marga que son los costes ocultos Estamos hablando de coordinación de actividades empresariales al final es una supply chain en el que yo cojo cosas de un sitio que las llevo a otro sitio que las tengo almacenadas en mi casa pero al final en muchas ocasiones aunque sean personas en muchas ocasiones en la inmensa bueno en muchas ocasiones vamos a dejarlo en muchas ocasiones en muchas ocasiones quien está trabajando conmigo no es directamente de mi empresa sino lleva mi ropa mi ropa y para el que se estampa un camión de Crono Express no hay nadie de Crono Express ¿no? nos vamos a matar cuando se da un golpe en un camión de Crono Express que es un autónomo el que ve el accidente ve un camión de Crono Express no hay accidentes en Segur ni en Dexel entonces esos son unos costes ocultos que a lo mejor nosotros en una tabla de en un ROI con una tabla de Excel no los tenemos entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es para nosotros la solución? la solución no es una aplicación informática no nosotros tenemos bueno es una parte de la solución no toda la solución es una parte nosotros tenemos además lo vais a ver que no nosotros tenemos esta sería hay una un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud que no sé si la conocéis que se llama promocionando la seguridad y salud laboral en la cadena de valor tenemos una compañía focal y aquí tenemos dos redes que son fundamentalmente de las que llevamos hablando toda la mañana una red primaria que es la gente que por ejemplo está trabajando como cartillero conmigo que es de una empresa o el repartidor o cualquiera y una red secundaria que son todos aquellos que nos están ayudando pues a lo que habéis dicho tareas de mantenimiento tareas de limpieza todas esas me acabo de acordar de la limpieza que el problema que tenían es que soltaba agua iba derrapando la limpiadora por todo el por toda la nave con el agua que soltaba la limpiadora entonces tenemos estas tenemos relaciones porque al final vamos a llegar a clientes y a gente y ahora si yo hace ¿cuánto llevo trabajando en esto? yo menos dos años de cumplir los 18 no llevo 10 años trabajando en este sector si yo hace 10 años le hago le hablo a cualquier persona de seguridad de empresa saludable me mira como si fuera marciano si le llamo le hablo hoy me mira como si fuera medio marciano pero bueno vamos caminando es decir ¿por qué ha cambiado eso? porque todos vamos cambiando el sector ha evolucionado vamos evolucionando las ideas dentro de de como personas han ido evolucionando ahora la leche en buena en mala mitad de cuarto no lo sabemos pero todo esto ha sido una evolución entonces nosotros estamos dentro de esta cadena y esto es un poco una cadena sencilla de lo que hacemos al final puede ser que me venga gente que yo compre que gestione su stock esta gestión de stock lo puedo hacer con con mi gente con gente externa puedo hacer esta gestión del almacén con gente externa con mi gente el transporte la mayoría de las veces son autónomos que yo tengo vinculados esto es y al final habéis hablado mucho que al final yo se lo tengo que entregar al cliente que también me tengo que coordenar al cliente ¿vale? esto es toda la cadena entonces en cada uno de los puntos tenemos puntos críticos donde colaboro con otras organizaciones con otras empresas con un mayor o menor nivel de colaboración con un mayor o menor nivel de tiempo colaborando con ellos eso es lo que yo tengo con un mayor o menor nivel de lo que vamos a ver ahora ¿pensáis que en cada uno de ellos puede ocurrir un accidente o una enfermedad profesional? en cada uno de los puntos entonces ¿qué vamos a hacer? esa es una de las cosas en cada uno de los puntos ¿colaboramos o podemos colaborar con otras empresas? sin duda alguna desde lo más sencillo tengo un pico de producción necesito un ETT para que un carretillero más o dos manipuladores más ni más ni menos y una cosa fundamental que yo creo que ya se ha ido comentando tengo un diferente grado de control sobre la situación si yo estoy he mandado mis manipuladores a una organización el control que puedo tener sobre ellos es bajo medianamente bajo he hecho una absorción y resulta que vienen dos nuevos como se sigue trabajando en el otro lado compré una nave nivel bajo pero luego hay una parte donde yo tengo que ser el líder y donde yo tengo mucho grado de control la gente que está directamente en mi casa esas serían uno de los elementos claves que para mí es significativo dentro del modelo ¿cuál es el grado de control que yo tengo? no lo he dicho pero si queréis pararme en algún momento yo lo prefiero que si no suelto un speech aquí me quedo solo y esto no es el club de la comedia que es un monólogo ¿vale? entonces ¿a dónde llegamos? habéis visto que había dicho que la documentación documentos documentar las relaciones con una aplicación informática buena dos de las mejores están aquí presentes bueno tres puntos claves la promoción de la seguridad y la salud por parte de la organización ese es un punto clave el segundo esto es dentro de la organización y hacia la organización si yo el control es muy alto yo puedo tener claramente promocionar la seguridad y la salud cuando hablamos de vigilancia de la salud la otra vez yo puedo hacer una escuela de espalda todos los míos van y meto también a los que van de fuera yo hago un programa de compartimentos seguros los meto algo que que habéis comentado meto a los de fuera yo hago una reunión meto a los de fuera aquí tengo gran grado de control pero que ocurre que hay gente que seguirá trabajando solo conmigo o solo en mis instalaciones pero también gente mía que trabajará en otros lados entonces al final todos llevan mi polo y yo que quiero lo primero ganar dinero lo segundo perdonad que no es accidente ¿no? sería lo segundo como no da igual bueno que público más duro por Dios os importa por Dios decir sí nos importa queremos que los chavales estén bien vale entonces en estas personas ¿qué vamos a hacer? vamos a generar hábitos seguros y saludables en los nuestros ¿por qué? porque cuando llegue a su escalera del otro sitio donde ya habíamos escoñado uno hace un momento él no suba corriendo alegremente la escalera y luego la baje corriendo y vaya cayendo y luego digamos no, esto formaba parte de la coordinación estaba bueno según esto este es el punto en el que yo me voy a apoyar vamos a intentar que esa persona no vaya corriendo sube y baja en los de mi casa muy fácil los de mi casa que van a otros lados más complicado y luego otro de los puntos donde tenemos que crear seguro es a los que vienen a mi casa a mi casa y quiero que hagan lo mismo que yo hago porque tampoco me sirve carretillas elevadas mítico en el sector yo lo mío les hago una formación genial esa formación genial les hace tener unos comportamientos seguros viene el de la ETT y me destroza todo pues entonces ya malamente vas malamente vas ¿vale? y como os decía todo estas personas que generas hábitos seguros y saludables todo apoyado ¿en qué? en un sistema que te permita responder a todas las necesidades que te pueden dar en situaciones que son muchas son muchas que bueno nadie está no debería haber pero puede haber accidentes o incidentes este es el sistema esto es muy sencillo aplicarlo no ya llevaréis tiempo intentando aplicarlo y no está sencillo pero por lo menos sí que lo que vamos a ver es que tienes que partir igual que cuando te sientas y yo creo que lo han comentado cuando te sientas con la gente de las aplicaciones informáticas tú tienes que tener muy claro lo que quieres si tú no tienes claro lo que quieres vas a tener una aplicación que va a ser muy buena que funciona muy rápido que va en todos los tipos que podrías hacer millones de cosas pero no se ajustas tus necesidades entonces lo primero que tienes que hacer para montar un entorno de trabajo seguro y saludable es plantearte que esto no va a ser de hoy para mañana porque es imposible que va a ser un trabajo donde se va a ir trabajando año a año a través de la mejora continua ese es el fundamento la empresa saludable y segura es la que trabaja año a año en conseguir esto vale si nos vamos solo a lo que dice la norma de AENOR la nueva de modelo de empresa saludable que sería una de las posibilidades de seguir y por qué sigo porque también en esto está vamos a centrarnos en una cosa del ambiente físico por las carretillas y sus checklist de mantenimiento de carretilla me imagino que tendréis montañas de ellos o por lo menos montañas de veces que le habéis dicho que los hagan eso seguro eso pues eso estaría relacionado con el ambiente físico antes hablaba ambiente psicosocial del trabajo bueno vamos primero a dar un paso luego ya llegaremos vamos a la gestión del estrés pero vamos a dar un paso recurso de salud cuando hablamos de vigilancia de la salud podemos tener un gimnasio en casa en casa me refiero a nuestra organización pero bueno si estamos con dificultades para lo que pensáis que queréis y no hay presupuesto para hacer dentro de nuestra organización pues difícilmente vais a poder montar un gimnasio en casa y la participación en la empresa en la comunidad que es otra de las claves de este modelo y la participación de la empresa en la comunidad una de las cosas era lo que antes comentaba Guillermo que es nosotros también tenemos responsabilidad social de todos estos autónomos a los que tendremos que llegar de alguna manera eso forma parte de ser una empresa segura y saludable porque tenemos que llegar a un colectivo que para nosotros es muy importante y que para la sociedad es muy importante ¿de acuerdo? pero bueno tenemos lo que tenemos hay que priorizar actividades concepto de cosas por las que podríamos priorizar por 25 pesetas por ejemplo por ejemplo tipología de cientes porque si no no hago Mayra más que me quedo en Mayra tipología de cientes es una que podemos hacer segunda alguien alguien tiene una idea seguro que más cosas los que más tengo el tiempo de trabajo se han comentado mucho la relación que tengo si yo es más estrecha o menos estrecha los que más tengo las cosas que más externalizo las cosas que más peores accidentes pueden ocurrir habéis hablado de trabajos en altura el riesgo hay un montón según el informe de uno de los informes de logística lo que más se externaliza son tres cosas la en la gestión del stock que serían los carretilleros los mozos y los repartidores esas son las tres que se suelen externalizar donde más tenemos cae evidentemente hemos hablado de la limpieza hemos hablado de la gente que me viene a arreglar las carretillas hemos hablado de mucha gente pero probablemente esas serían más sencillas de controlar pero lo que más tenemos y donde más nos aprieta al final yo creo corregirme si me equivoco alguien en contra de mi superior opinión no, gracias son estos tres elementos la gente que trabaja de carretillero yo siempre lo veo porque al final gravedad accidente de carretillas así rápido del periódico sacado el otro día en abril dos muertos por accidente con carretillas elevadoras uno en 3M que está por aquí ese gravedad uno de ellos coste directos todos habréis visto en algún momento algún vídeo colgado en youtube lo digo porque en vuestras empresas no pasa que se cae una estantería completa con todo y se va el almacén al suelo o se te cae un palé costes indirectos lo hemos visto en el vídeo que hemos visto toda la gente esas 10 personas que yo conté en ese momento lo que era importantísimo ese camión que tenía que salir sí o sí ya no sale ya no sale porque ya están todos mirando ahí incluido el camionero que está en el colectivo en el repartidor tenemos costes directos los mozos cuántos tenéis trastornos musculosqueléticos dentro de vuestra organización cuánto duran estos trastornos musculosqueléticos cuántos son el número de bajas el número de bajas y el número de tiempo que te dura la baja costes indirectos si es que le tengo que reponer no le repongo la gente se me encabrea porque tengo dos de baja y entonces al final como no los puedo reponer su trabajo lo hacen en el resto perdón con los tacos que se me va a dejar por uno y luego quedarían los repartidores que estaría directamente relacionado con la gravedad un accidente de tráfico también comentaba Jesús es un clásico accidente sin itinere o emisión se me manda esto serían las actividades donde nosotros vamos a priorizar ¿cómo vamos a llegar a todo a toda esta coordinación de actividades empresariales? alguna de las cosas el compromiso ya lo ha visitado en alguna ocasión el compromiso de quién el compromiso de la organización y vamos a hacerlo desde un punto de vista de que me va a dar igual ser yo quién lo que decía el locus de control ser yo la parte que tira de la cadena o ser yo el último eslabón de la cadena si yo estoy tirando es mucho más fácil hacer esto todo me comprometo formo participo sigo es mucho más sencillo hacer esto si en vez de ser yo el que el que controlo todo esto yo tengo trabajadores que trabajan para otro lo que voy a hacer es hacer el mismo sistema en mi empresa para que cuando vayan a la otra empresa actúen como si estuvieran en la mía eso para mí es lo fundamental de esta idea de para mí la coordinación de actividades empresariales esta es mi idea es al final yo quiero trabajar yo creo que mi trabajo mi gente sea feliz trabajando porque es el objetivo último porque si ahora no es el momento pero yo creo que si os habláramos de esto hace 10 años yo tenía gente que se cambiaba de empresa de aquí ahí en empresa de logística porque le daban 100 euros más o 200 euros más era así el carretillero antes era el vamos el el fichaje estrella el Neymar del ahora no pero como van a volver aquellos tiempos y nos vamos a volver a forrar todos en algún momento nosotros tenemos que preparar nuestras organizaciones para que cuando llegue ese momento la gente quiera trabajar con nosotros y se sienta el sentimiento de pertenencia a mi organización yo creo que es una pregunta que habría que contestar de manera individual porque cada organización es un mundo sí que es verdad que hace años era el principal problema en nuestro caso pues yo creo que la única no conformidad que tuvimos en la última auditoría OSAS era esa era la falta ya no del mando intermedio sino la falta de integración de la gente de operaciones de los que has puesto antes en el cumplimiento no de tus procedimientos sino en el cumplimiento de actitudes de que comportamientos seguros es decir que ellos habían recibido la formación de cómo hacer una estiva o una desestiva cómo descargar un camión el mando también el mando más o menos lo cumplía pero el mando no hacía cumplir al resto entonces no es que ellos no se lo crean yo creo que cada vez se lo creen más y saben la importancia que tienen también es verdad que cuando tienes una situación desagradable suele entrar mejor por desgracia nosotros tuvimos hace tres años una imputación penal de un gerente un director de operaciones un encargado de salidas y un capata de salidas y eso en la organización pues quieras que no tuvo su ruido y su repercusión a nivel que lo utilizamos ya que te ha pasado vas a utilizarlo para primero meter la parte de miedo y segundo decir oye que no es tan complicado que simplemente hacer las cosas bien entonces aunque es una pregunta de heridas por todos creo que estamos mejorando ahí que tenemos mucho por mejorar pero ya no es que el mando no se lo crea sino que el mando si ve que vas a una carretilla esprendolada o ve que vas a una carretilla restrando cuatro palets que puede generar un accidente sea el propio mando el que para ese carretillero y diga oye bájate estate una semanita sin coger la máquina a ver si a base de coger manualmente coges otra vez el chip porque la formación te la ha dado todos los años has recibido el mismo curso o sea el vídeo este que todos conocéis del toro rojo yo creo que la gente lo sabe doblar porque lo ha visto trescientas veces eso no es eso ya hemos pasado hace muchos años entonces esto yo creo que a lo largo lo vamos a ir comentando la idea es esta y lo vais a ver a lo largo de la presentación en primer lugar vamos a ir al compromiso pero ese compromiso se va a tener que sustanciar en una formación para cada todo de ellos esa formación se va a sustanciar en una participación ¿de quién? aquí vais a ver que voy a hablar de tres colectivos fundamentales que estáis comentando los encargados o los directivos de áreas logísticas y saliéndonos del tema de prevención el director de producción el jefe de la zona vamos a hablar después del mando intermedio como líder de líderes que eso es un poco lo que tienes que hacer al final es un concepto de liderazgo es un concepto de liderazgo son cosas de recursos humanos pero que hay que aplicarlas a la prevención yo tengo que liderar en prevención a mi equipo de trabajo que eso es lo que hay que tratar de hacer habrá gente y luego después vamos a hacer un programa que puedan ser inspecciones un reporte de incidentes un reporte de accidentes pero que la gente considere que eso es algo útil para ellos el por qué estoy haciendo un accidente o un incidente tenemos que llegar a ser una análisis de accidente o de incidente tenemos que llegar a ser capaces y algunas de las ideas ya se han dicho que sea mío o sea con una empresa externa yo les una a la hora de analizar el accidente o el incidente no por la búsqueda de un responsable legal que al final yo en el 80% bueno en el 95% al final se acaba difuminando se acaba difuminando porque siempre al final la sempiterna mala suerte sino para la búsqueda de que no se vuelva a repetir ese accidente o incidente que el liderazgo de esa gente que está a pie de 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 tajo iba a decir pero no es tajo en el almacén vea como yo he visto un repartidor que había día libre en el colegio se llevó al niño y estaba el niño correteando por el muelle de carga de carga y descarga y el padre descargando al final puede ser que sea el mando intermedio que es una de las labores fundamentales suyas pero la idea que tratamos de transmitir siempre es que sea el propio trabajador el que al ver esa situación no forme parte del paisaje yo siempre que hablo con alguien en este sector aunque en muchos pero en este mucho las cosas no forman parte del paisaje no es normal cosas que estéis viendo no es normal que alguien meta una mano en las horquillas y coja algo no es normal y la gente lo ve y lo ve normal una de las grandes partes no es que y en eso sí que ayuda que también cuando hemos hecho formación en carretillas sí que ayuda que haya ocurrido un accidente mira voy a poner un supuesto real que estaba yo dando un curso de carretillas elevadoras en un sitio entonces le estaba hablando del que si el cinturón de seguridad mítico cinturón de seguridad que bueno dependiendo de la tipología puede ser más o menos sutil entonces claro le estaba hablando yo del cinturón de seguridad la posibilidad de que alguien pudiera morir y veía a una chica que se estaba poniendo cada vez más blanca más blanca más blanca hasta que ya era como como la leche se fue y me dijeron no es que ese accidente pasó el año pasado aquí ¿creéis que el resto de la gente se ponía cinturón? Empresa azulejera mucho peso movimientos diferentes niveles de cajón atrapamiento toro rojo un clásico de toro rojo porque al final cada uno acaba haciendo cosas que forman parte del paisaje lo que pretendemos y con el CAE también es cambiar el paisaje que la gente vea el paisaje con diferentes ojos esa es una de las cosas fundamentales pero para eso hay que muchas herramientas de seguimiento y control de las actuaciones que se están realizando eso es lo fundamental porque al final tú vas a tener este compromiso que vamos a ver que desde el principio vamos a tener que tener reuniones de coordinación entre las diferentes empresas organizaciones que van a estar dentro de lo que yo voy a estar haciendo pero es que lo necesitáis porque simplemente para saber los procedimientos que vas a tener que hacer si alguien ¿qué tienes que hacer? pues entonces vamos a hacer una reunión y vamos a intentar que todos estén en la misma onda en cuanto a cuáles son los riesgos que te puedes encontrar y en cuanto a la filosofía la filosofía que esto es una cosa filosófica yo creo de cómo plantearte el riesgo los riesgos no ocurren porque si las cosas se caen porque si no tú tienes unos hábitos esos hábitos te llevan a un resultado si cambias los hábitos cambias el resultado y ahí el compromiso de la organización por supuesto es fundamental pero luego después de esta de fijación de objetivos de tener objetivos que tengan indicadores si yo al final hago un reporte de incidentes y no me fijo ya no en el contenido sino al principio solo quiero hacer el reporte de incidentes y hago un reporte de incidentes puedo fijarme solo en el número de incidentes ya tengo un indicador estos se han reportado durante estos tres meses se han reportado diez incidentes ¿estamos mejor o peor que antes? Pregunta ¿mejor o peor? ¿quién vota mejor? ¿quién vota peor? ¿nadie vota nada? yo para mí estamos mejor ¿por qué estamos mejor? porque tienes información que viene de diez incidentes cuando otra gente pensará que estás peor ¿por qué? porque has tenido diez incidentes el mítico cartel al dentro de la organización que dice días sin accidentes 350 va a ser otro día dos un poco desmotivante ¿no? un poquito desmotivante ¿vale? entonces al final tú tienes que tener indicadores que pueden ser buenos manuals, regulares pero alguno alguno empezar poco a poco ¿vale? entonces al final como bien se empezaba a decir en esto al final y veis aquí que las tramas son diferentes porque yo me lo he enfocado con esta idea de la trama del trabajador en la que probablemente yo más haya subcontratado el trabajador puede ser un cartellero externo un manipulador externo un repartidor externo todos esos son gente que probablemente sean externos o internos porque sirve igual para unos que para otros pero lo que voy a empezar es desde la cabeza si el responsable de área no se cree lo que estáis contando no se va a creer ni los documentos ni se va a creer ni va a forzar al que al final habéis hablado de listado listado de gente que puede llevarlo tenéis un listado el que aparece no está dentro del listado y el responsable de área le dice mira me da igual esto se va que es una política empresarial tan buena como la de esto no se va para mí es mejor la segunda pero es una política al final esto es cuestión de política de compromiso ¿vale? entonces pero para eso tenéis que convencer a estos tenéis que convencer a estos que es un camino que en sitios se han andado pero en otros queda mucho camino para andar en que al final ellos ¿qué tenéis que convencerlos? ¿de qué le convencéis? ¿de que no se matan? ¿quién vota porque no se matan? ¿alguien? ¿por qué no? ¿de que van a trabajar más? opción 3 ¿de que van a trabajar mejor? ¿de cuál? mejor ¿no? ¿alguien vota la al final a estos lo que le tenéis que convencer es que van a trabajar mejor ni siquiera de que se van a matar porque si no si le dicen no es que con esto no vas a tener accidente vale pero mi cuenta a mí lo que me exigen es ¿cuánto he salido hoy? ¿tanto? ¿cuánto tenía que salir? ¿tanto? y de esa cultura venimos estaremos andando hacia otra pero de esa cultura venimos entonces por eso hay que convencer a estos entonces ¿qué hacemos? muchos ya lo habéis hecho pero al final lo que se trata es que cuando y veréis que se va a ir repitiendo pero al final todos estos programas no se pueden hacer a la vez o se pueden integrar unos con otros puedes decir pues voy a integrar las tres puestos que más a mí me apriete el zapato lo voy a integrar en un sitio pero tú sea el proyecto que sea y podéis empezar por unos por otros o por otros tú al final vas a tener que informarle de por qué se hace esto informarle de por qué se hace esto que se puede hacer incluso desde el punto de vista del benchmarking los mejores a los que te quieres parecer los que están ganando más dinero lo están haciendo estos son los mejores de hecho para eso también están los grupos de trabajo en las organizaciones como en uno para decir entre todos vamos a sacar mucho más si hacemos esto un compromiso fundamental del apoyo motivación en el proceso lo decía Guillermo si yo el mando no el mando intermedio que esto ya es es que os miro zapatos porque es el clásico que os habrá pasado cualquiera administrativos que pasan por el almacén zapato abierto siento administrativas es que los chicos todavía bueno también algunas han de alaca pero si estás diciendo a todos los que están en el almacén que tienen que llevar un zapato que es un ortopedio que los hay muy buenos y estás dejando a los otros eso sería unos trabajadores pero también director de producción traje corbata y sus zapatos perfectos paseando por el almacén haciendo así entonces ¿qué mensaje estás dando? por lo menos formalmente manda ese mensaje manda otro mensaje que no sea ese formalmente manda aunque no te lo creas pero formalmente manda el mensaje entonces este compromiso si tú ves algo que no está siendo lo que tú quieres que sea porque ya nos hemos dedicado a lo de prevención de riesgos laborales a machacarte la cabeza dilo a la gente que está ahí ¿vale? luego habéis hablado en alguna ocasión y en los esto se ve de la posibilidad de homologar de homologar o de tener una documentación que diga y hay una cosa que yo apunté que no quería que se me olvidara que es una cosa de homologación homologación puede ser dos cosas una decirle tiene la formación me trae el carnet de carretillero bueno tiene un certificado de que puede manejar carretillas elevadoras o bien yo homologo a determinados carretilleros que lo hacen como yo quiero como yo quiero ¿cómo lo voy a hacer esto? puede ser de muchas maneras depende es que depende mucho de vuestra organización de cómo lo hacéis pero lo podéis hacer de muchas maneras lo podéis montar en vuestras propias formaciones sobre hábitos seguros y saludables los metéis en vuestras formaciones los observáis al llegar antes Guillermo también lo decía tú le ves que no ha conducido una carretilla en su vida pero no es que no la haya conducido en su vida porque uno de los problemas es que ves que la ha conducido muchas veces pero dices Dios mío de mi vida este me va a durar aquí la gente que tengo haciendo piqui me va a durar dos minutos porque se lo voy a llevar a todos por delante ¿quién tiene la responsabilidad? porque esto es un sistema ¿quién tiene la responsabilidad? ¿quién le va a parar? porque si yo dentro del sistema la empresa ha llegado alguna persona le dice oye que tú no puedes coger una carretilla bájate y resulta que hay un pico de producción y le pegan un palo desde arriba a tomar por saco el sistema ¿vale? es complicado es tan complicado como llevar una aplicación informática pero esto el resultado yo creo que te va a dar o sea todo este trabajo te va a dar resultados a largo plazo porque al final esto es cuando vayas a Roma es lo que ven los romanos cuando entre gente a trabajar como has generado un entorno de seguro y saludable la gente que trabaja contigo va a hacer lo que está viendo que hacen y si no preguntan al compañero y el compañero le dirá que se hace así las cosas ¿vale? entonces los mandos intermedios evidentemente para conseguir esto le tenemos que formar como formadores con un liderazgo formación una mezcla se pueden hacer programas o hacemos programas que mezclan el liderazgo la formación la observación el coaching porque al final puedes hacer herramientas muy sencillas de coaching en la que en vez de decirle no seas gañante vas a matar le digas le analices junto con él y digas ¿qué puede pasar si sigues haciendo esto? pues que me pase esto y al final el convencimiento llega al otro y no es muy complicado de hacer inspecciones planeadas que haréis que haréis o que probablemente hombre la ley dice que tiene que hacerse con lo cual otra cosa es que esto este programa de inspecciones planeadas al final al final se realice para algo si yo hago una inspección planeada yo creo que también lo habéis comentado y me dicen no es que hay dos carretillas sin frenos vale pues muy bien aquí tengo el documento a las chavales continuar ¿para qué haces una inspección planeada? compromiso formación de observadores que podría estar mezclado con esto y otra de las cosas que para mí es muy importante es el análisis de incidentes los casi los ni a mi o como lo queréis llamar yo tengo un incidente tengo una persona hay que crear la cultura tengo una persona que le he formado en reporte de incidentes y está viendo porque la gente lo ve que está ocurriendo o casi ocurriendo algo pero ¿a quién se lo dice? sube a prevención de riesgos laborales a contárselos sube a personal prevención está es un servicio de prevención ajeno que está donde sea sube a personal no a recursos humanos personal y se lo cuenta vamos a utilizar al mando intermedio para que sea el que sea capaz de sacar información relevante del incidente que ha ocurrido ¿para qué? para que sea ese sistema el que lleve hacia prevención de riesgos laborales para que se sustituya las condiciones que haya que cambiar condiciones o los actos inseguros podemos hablar de condiciones inseguras o de actos inseguros las condiciones cada vez más mejorando más pero los actos seguro que están ahí ¿vale? pero claro a todo esto tenemos que formar a estos trabajadores entonces les tenemos que homologar aquí no homologamos y aquí es muy importante una de las cosas que habéis citado todos también como cuando lleváis algo a un cliente que es hombre si tengo una persona que viene a trabajar un día a mi oficina a mi empresa para hacer la fontanería de la oficina pues hombre aquí no lo homologues pero si tienes unos cartilleros que al final lo que te interesa es que sean de largo alcance aunque sean por ETT porque vengan y sepan incluso desde el punto de vista productivo porque saben tus procedimientos y como tú lo haces pues hombre ahí sí que puedes ir homologando y al final en el momento que estamos también si alguien le dices te voy a homologar esa persona ¿cómo lo va a ver? como una oportunidad de tener potencialmente un trabajo en ese sitio y de una un minillo una discontinuidad fija no sé si he explicado bien el concepto de discontinuidad fija es un poco ¿vale? porque al final vas a decir ¿de quién tiro? corcho de los que yo creo de los que yo sé que tienen mis valores desde el punto de vista de prevención no sé si me den paso me... vale vale bueno lo tenéis en la presentación pero como son los tres bloques más o menos la idea como veis documentación y información basado siempre el sistema en documentación y información como son los tres no me voy a enrollar en esta parte pero sí me voy a enrollar un poco en dos cosas que son las siguientes dentro del... está en inglés ¿vale? este no está dentro de la documentación dentro del... del informe que os decía antes esto ¿veis? es el nivel de compromiso el nivel de compromiso que podéis ir adquiriendo con las organizaciones tanto hacia adelante como dentro de la vuestra el nivel de compromiso para llegar a que todo este sistema funcione mucho mejor vas a partir de lo más básico ¿vale? que es simplemente un pequeño que lo hablabais cuando hablabais de coordinación se puede hacer una declaración de intenciones un compromiso contractual que solo puedas contratar conmigo si tienes estas cosas que no hace falta que sean la repanocha que no somos empresas que esto no es bueno, algunos a lo mejor movéis mercancías peligrosas y tenéis que cumplir con el SQAS tampoco es eso pero de esas ideas se pueden sacar ideas buenas para nosotros ¿vale? entonces contractualmente yo puedo ir eligiendo y fijando en acuerdo en el contrato cómo va a ser nuestra relación luego podemos hacer verla cómo es cómo es el llevar a cabo lo que hemos acordado antes y podemos hacer auditoría evaluaciones básicamente observaciones de comportamiento lo que dije antes al principio no le vas a hacer observaciones de comportamiento porque a lo mejor incluso suena chino a los tuyos pero empieza por el contrato luego haces observaciones el siguiente paso es hacérselo a los externos y de eso sacan una información ¿vale? auditoría antes comentabais bueno, tenía los requisitos ¿cómo lo hago? pues hombre aplicar un quiter de calidad la militar estándar al que viene nuevo le reviso todos los documentos luego como ya le he revisado todas las veces los documentos ya la décima vez no se los reviso y le paso tres de cada diez la siguiente pues al final uno de cada diez o luego ya llega con fianza plena no se los reviso incidente bajas en la escala y te pones a que te lo tengo a revisar otra vez ¿vale? eso ya un poco creando o desarrollando capacidades le das tu formación tus recursos cae típico están trabajando conmigo yo tengo manzanas que hablamos en vigilancia de salud tengo manzanas llega el de la TT y le dices tú no ¡eh! tú no eres de aquí tú eres de TT pues entonces ¿qué mensaje le estás dando? que no forma parte al final el que trabaja dentro de tus instalaciones eres tú aunque estés con un externo pero eres tú ¿vale? para llegar al final a esta idea de ser propiamente partner entre unos y otros que seguro que con alguna de las empresas que contratáis o que os contratan ya habéis llegado a ese punto seguro con otras no pero seguro que con alguna sí entonces básicamente la primera parte es lo que hemos hablado o habéis hablado o alguien comentado durante la jornada que es el intercambio de información básico la participación básica reuniones al inicio reuniones de seguimiento básico fomentar la cultura de seguridad y salud en los mandos intermedios y trabajadores si la fomentas en los mandos intermedios va a llegar a los trabajadores seguro si lo puedes hacer aguas arriba o aguas abajo puede ir desde abajo que la gente vaya empujando diciendo oye que es que no que aquí nos encontramos estas cosas que aquí nos encontramos esto y al final por ese empuje vas a cambiar tú si no lo puedes hacer desde arriba hasta abajo esto yo aquí es invitar a las formaciones que tengan que ver con seguridad y salud a la gente que está trabajando contigo la otra opción es obligar eso ya depende un poco de cómo orientarlo seguir unos indicadores fijaros unos indicadores y seguirlos los que queráis que al final un indicador solo dice que están pasando cosas un cuadro de mando te dice que están pasando cosas luego las decisiones las tomas tú pero por lo menos ten el número es que este almacén es muy inseguro número de accidentes cero pues es seguro número de incidentes dos millones una mierda de almacén seguro con perdón porque la posibilidad de que te ocurra un accidente es enorme permitir el acceso y la participación de actividades en las actividades saludables que realiza la empresa si tú tienes un gimnasio dentro de tus instalaciones y dejas a la gente de dentro pues deja a la gente de fuera se puede organizar no se va a desgastar el gimnasio si haces yoga y pilates que hace todo el mundo ahora pues también deja a la gente en yoga y pilates es un pequeño coste es un coste que al final lo que estás haciendo es fidelizar que también dentro de la coordinación de actividades empresariales lo sufriréis pero también al final cuando tienes a alguien tú lo que quieres es tener a alguien fidelizado que cuando no le necesitas le llamas y aparece bueno esto si hubiese sido de producción lo hubiese seguro que hubiese dicho sí esos son los que quiero de prevención es otro punto de vista que tiene que ser el mismo pero bueno y al final que será un camino que habrá que andar igual que la gente tiene que contratar con gente que tenga osas probablemente pues al final si alguien tiene una política de seguridad y salud dentro de su organización y puede demostrar que una empresa segura y saludable al final lo que estás haciendo es que la empresa segura y saludable sobre todo se va a basar como yo lo veo en el comportamiento seguro en los hábitos seguros en el hábito saludable en no me dejo yo el mono yo ahora llego a mi casa me quito el traje bueno sí me quito el traje y me pongo a subirme que es un clásico en una silla si puede ser con ruedas mejor para cambiar una bombilla así si giro ya hago el este no somos tan no al final esos hábitos te los llevas fuera esto es seguridad pero saludable lo que quieras beber agua comer de manera descansar no irte a dormir a las dos de la mañana para llegar por la mañana hecho un trapo no digo los turnos partidos de cumpleaños y similares no claro no estoy viviendo en el trabajo me voy de comida que se va un compañero nos tomamos 27 pacharanes y luego por la tarde cojo la carretilla que bueno no hemos hablado de eso a lo mejor hago un melón que no debería abrir pero pero no sería ni el primero ni el último que os encontráis entonces al final todo esto consigues haciendo estos pequeños pasos pequeños pasos puedes conseguir que tu empresa sea saludable como tu empresa es segura y saludable la gente que está contigo también será segura y saludable ¿por qué? porque se lo quieres inculcar y la gente cuando vaya afuera siendo tú va a tener esos mismos valores al final es pues como se dice para los chavales educar en valores ni más ni menos y creo que no me pasa mucho perfecto bueno ahí tenéis mis datos si queréis y bueno estoy abierto ahora a las preguntas que queráis si las encuestas que habéis o que hemos realizado antes de la jornada son sinceras que estoy seguro de que sí y que seguimos siendo todos prevencionistas y además idealistas de la prevención porque eso de que solo nos importa la seguridad y salud de los empleados y el papel lo dejamos ahí bueno me gusta mucho esa entonces el vincular eso con que si tenemos un sistema de gestión bueno que genera hábitos saludables y conductas seguras y el trabajador se lo cree vale eso va a provocar que todos los que trabajan en nuestros centros de trabajo al final se lo van a terminar de creer o se lo van a a lo mejor es pues al principio pero al final se lo van a tener que creer porque van a ser nuestros propios trabajadores quienes cada vez que vean un acto inseguro o vean una y ahora que viene la época de verano prepararos todos vean una niña circulando por nuestras naves que se sigue viendo yo de vez en cuando veo algún vídeo de instalaciones nuestras y digo mira que buenas son las sandalias y las sandalias bueno el padre en sandalias y con bermudas y la niña yendo a por el a por el batido de fresa a la máquina de café que está en medio de la nave curioso entonces mientras que no llegamos a esa cultura preventiva de que eso no lo permitan entonces me parece una forma muy buena de decir si nuestro sistema es bueno si nosotros fomentamos los hábitos saludables comportamientos seguros de nuestros trabajadores estos trabajadores van a exportarlo porque van a ser los primeros que no quieren verse en la situación de ir con la carretilla y encontrarse una niña por el almacén lo van a fomentar con nuestros autónomos y podemos llegar a conseguir efectivamente que todos los que trabajen en nuestro entorno sean empresas seguras y con hábitos saludables entonces la verdad es que me ha gustado mucho el cambio un poco o tocar la CAE no solo desde el 171 que ahora lo voy a volver a dar yo sino desde otro punto que sí que nos puede favorecer mucho el tema de coordinación que nos va a dar yo que nos va a dar yo